¡Vámonos a la pista, mujeres! ¡Vámonos a la pista, mujeres! ¡Vámonos a la pista, mujeres! Yo le digo a Melito, oye, se te van Bernal, vamos a tomar bote, verá que así no se van. Yo le digo a Melito, oye, se te van Bernal, vamos a tomar bote, verá que así no se van. A todito el hombre solo nos sigue la mala suerte, por culpa de las mujeres puede échar uno a perderse. Eso me dijo Antonio, cuidado a la mala suerte, por culpa de las mujeres puede échar uno a perderse. ¡Vámonos a la pista, mujeres! ¡Vámonos a la pista, mujeres! ¡Vámonos a la pista, mujeres! Un niño que vive del mar, pero del mar, azul. ¡Más listos valentes! ¡Cuántas horas suena! ¡Vámonos a la pista, mujeres! 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 Ella te dice que no, lo que quieres es matarte La mujer si no te quiere, ya no vayas a rogarle Ella te dice que no, lo que quieres es matarte A todito el hombre son Y que la mala suerte por culpa de las mujeres Puede echarlo a perderse, eso me dijo Antonio Y que la mala suerte por culpa de las mujeres Puede echarlo a perderse ¡Ya se cansaron! ¡Y el grito de las mujeres!